¡Suscríbete! Queremos hacer un minuto de silencio en la memoria que nos acaba de llegar, ya que hemos empezado en los términos, ya que siempre ha estado con nosotros durante muchísimos años como jurado de estos profeos. En nuestro despediría a todos ustedes, señalando al respeto, un minuto de silencio, nos acompañe a su hijo, a quien queremos dar cosas más y lo que sale. Un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias.